Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria. Desde el estudio, un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudio subcaliforniana. Desde el estudio, vive la noticia universitaria. Ya inicia con Ángeles Lara y Jesús Flores. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa informativo desde el estudio. Estamos totalmente en vivo saludándoles desde las cabinas de Radio Universidad. Son 8.34 de la mañana, este 3 de octubre ya de 2024. Y a propósito de este día, fíjense, les comparto que 3 de octubre, bueno, el día número 277 de este año, faltan solo 89 días para finalizar este 2024. ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! En los controles técnicos nos acompaña Diana Díaz. Diana, muy buenos días. Y, por supuesto, buenos días también, pues, repetimos a todas las personas que nos sintonizan. Ahora sí que a lo largo y ancho de todo el estado, a través de la 1180 de AM. Y también radio por internet, radiowaps.mixlr.com Y bueno, como ya lo saben, y como ya es tradición en este programa, siempre iniciamos con la sección de efemérides. Vámonos a efemérides para saber qué pasó, también qué celebramos o qué conmemoramos hoy 3 de octubre. Está sintonizando Desde el Estudio. Llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy. Escucha las efemérides en Desde el Estudio. Muy bien, estamos de regreso ya en este espacio. Ahora sí, ya en la sección de efemérides. Les platicamos que hoy, 3 de octubre, es el Día del Odontólogo. Esto es en casi toda Latinoamérica, pues, debido a la conmemoración de la fecha en la que se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana. El día se instaló primero en Chile, esto en el año 1917, debido a que fue el país donde se fundió dicha federación. Luego, más tarde, en el año 1925, el delegado argentino Raúl Loustalán propuso la fecha para rememorar la odontología en América Latina, pero extenderla a otros países como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pues son algunos de los países que tienen este día dedicado a los profesionales de la higiene bucal. En México, nada más para precisar, bueno, es el 9 de febrero, cuando se celebra quienes se dedican a esta gran labor de la odontología. También otra fecha importante, pero bastante curiosa, esa es una efeméride muy curiosa, seguramente ya lo han visto en redes sociales, que es hoy 3 de octubre, bueno, es el día del novio, así se le ha puesto este día. No solamente en México, también en otros países, y es que no se tiene como un origen, digamos, de esta fecha conmemorativa, es incierto, pero pues ha surgido como propuesta o respuesta, digamos, al día de la novia, que suele, vaya, celebrarse la primera semana de agosto, y muchos dicen, bueno, es un día más bien para mercadotecnia, digamos, tal pues como el día de San Valentín, por ejemplo. Pero ahí está como este dato curioso también. Y bueno, en más efemérides, bueno, más bien vamos a hacer una pregunta, ¿no sabían que este decenio, bueno, sabían que estamos, mejor dicho, en el decenio interamericano por los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales de las Américas 2024-2034? Bueno, pues les platicamos, esta iniciativa busca promover medidas progresivas que garanticen los derechos de las mujeres rurales y la erradicación también de todas las formas de discriminación que enfrentan. Y es que, pese a que las mujeres rurales son fundamentales para la seguridad alimentaria, pues tienen menor participación que los hombres en la propiedad de tierras, también menor acceso a recursos productivos, capacitación, servicios financieros y tecnológicos. Además, ellas asumen una mayor carga de trabajo del hogar y su nivel de ingreso es inferior y no acceden a servicios como la educación y la salud de forma equitativa. Estos factores limitan su participación plena en las actividades económicas, sociales y políticas de las comunidades. Es por ello, pues, los objetivos iniciales de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, Red Lack, son las iniciativas, para el decenio interamericano, pues contemplan el fortalecimiento de talento humano de las mujeres rurales, esto mediante escuelas de formación, la implementación también de políticas que garanticen el derecho a la propiedad de la tierra, el acceso a créditos blandos para emprendimientos productivos, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales y la creación de más espacios de participación e intercambio de conocimientos para las mujeres rurales. También les platicamos, pasando ya a otro tema, pero esta fecha, digamos, abarca todo el año 2024, y es que este año también se celebra, pues, a los camélidos, esto para resaltar la importancia económica, social, alimentaria y cultural que tienen estas especies. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, destaca que estos animales cumplen una función esencial en diversos ecosistemas, son especialmente importantes de las regiones desérticas y montañosas, donde, pues, son parte integrante de los medios de vida y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Los camellos hidromedarios aguantan transitar por grandes distancias sin agua y algunas llamas y alpacas, pues, son fuente de fibra, carne, pieles, incluso su estiércol, pues, se utiliza como combustible y fertilizante. La creación de este año internacional surgió por una petición de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, debido, pues, a la contribución significativa que estas especies, decíamos, tienen en muchas, en muchas poblaciones. Ahí está este día también curioso e interesante. Bueno, pues, ahí están un poco las efemérides que celebramos, conmemoramos el día de hoy, también a lo largo de este año 2024 y decíamos en este decenio 2024-2034. En un momentito más, pasará aquí a la mesa, pasará aquí a cabina la doctora Liliana Olalde. Ella nos estará platicando sobre la convocatoria a posgrado aquí en nuestra casa de estudios. Antes, nos vamos con información sobre qué es la agricultura sustentable. De esto nos van a platicar estudiantes de la maestría en ciencias de innovación en producción orgánica en ambientes áridos y costeros. Cuando hablamos de agricultura sustentable, tenemos que tomar en cuenta tres pilares. Es el pilar ambiental, el social y económico. Si hay un equilibrio en estos tres pilares, estamos hablando de una agricultura sustentable. También algo que es muy importante en la agricultura sustentable es buscar la preservación de los recursos que se tienen al implementar la agricultura, que perseveren a través del tiempo. Eso es algo también de lo que se toma mucho en cuenta cuando hablamos de agricultura sustentable. Bueno, existen dos tipos de agricultura utilizados en el mundo en mayor cantidad, que es la agricultura convencional y la agricultura orgánica. Nosotros en la maestría nos enfocamos en la agricultura orgánica, ya que se cree que es un poco más sustentable que la agricultura convencional. Sin embargo, la convencional también puede llegar a ser sustentable. Lo que la principal ventaja que nos da este tipo de agricultura es el cuidado en la salud. Al tener tantos problemas de salud, pues en la producción de alimentos nos enfocamos más a trabajar con lo sustentable. Además, pues como lo mencionó mi compañera, es un tipo de agricultura que se enfoca en conservar los recursos para que puedan estar en un futuro disponibles para las futuras generaciones y así preservar y que tenga una mayor vida en todos los recursos naturales del planeta. La agricultura convencional, como lo sabemos, también utiliza productos químicos. Pero, ¿qué es la sustentabilidad? Tal vez usar menos insumos químicos, tóxicos, lo cual podría preservar la salud humana, como también mencionaba mi compañera Rocío. Es un tema muy complejo porque es un tema que se está en debate actualmente, pero sí, sí se podrían usar agroquímicos y también tener la oportunidad de ser una agricultura sustentable. Todo se basa en el equilibrio que existe. En este tipo de agricultura no nada más nos enfocamos en la salud humana, sino también en la salud del suelo. En el suelo habitan millones de microorganismos. Entonces, nosotros tratamos de sustituir la aplicación de agroquímicos por otro tipo de materiales. Por ejemplo, incorporar materia orgánica, incorporar residuos de cultivos que fueron producidos en esa misma área. O, por ejemplo, también se realiza la rotación de cultivos. Tratar de sembrar diferentes cultivos para enriquecer la fauna microbiológica del suelo. Desde el estudio Y ya se encuentra aquí en la mesa esta mañana la doctora Liliana Hernández Solalde. Ella es jefa del departamento de posgrado y nos viene a platicar justamente sobre la convocatoria a nuevo ingreso de posgrado. Primero que nada, doctora, es un gusto tenerla en este espacio. Bienvenida. Muy buenos días, un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues muchas gracias por el espacio. Doctora, preguntarle, bueno, si nos puede platicarnos de qué trata esta convocatoria, que imagino también es muy esperada por muchos, por muchas. Sí, así es. Ahorita tenemos una convocatoria vigente que es la de ingreso a la maestría interinstitucional en derechos humanos. Esta convocatoria cierra el 11 de octubre, así que tenemos poquito tiempo para que quienes estén interesados puedan aplicar al ingreso de este programa de estudios. El día de mañana se va a publicar otra convocatoria también de nuevo ingreso a los posgrados de Ciencias Marinas y Costeras en la modalidad de maestría y doctorado. Vamos a tener esta convocatoria disponible en la página principal de la universidad. En el transcurso del día de mañana se estará publicando y también el ingreso para otros dos posgrados, también maestría y doctorado del posgrado en gestión y emprendimiento social. Ok, muy bien. Ahora, bueno, digamos, abren de... ¿Las fechas son distintas para cada posgrado? Sí, bueno, en esta ocasión sí tenemos dos convocatorias. Una, como mencioné, es para el programa de Derechos Humanos. Este ya tiene algunos días que ha estado ya publicada en nuestra página principal. Está abierta la convocatoria y cierra el 11. Y la de Ciencias Marinas y Costeras y el posgrado en gestión y emprendimiento social, la publicación de la convocatoria empieza el día de mañana su posibilidad de registro. Entonces, en esta, el registro quedaría del 4 al 18 de octubre. Todo el procedimiento lo podemos descargar de la convocatoria. Estará en el espacio donde viene convocatorias, en nuestra página principal. En el espacio donde viene convocatorias, ahí estará publicada el día de mañana. Doctora, preguntarle finalmente, ahora sí que una invitación, pero ¿por qué estudiar una maestría o un doctorado? ¿Qué ventajas, digamos, tiene? Bueno, un posgrado es una oportunidad que tenemos de poder especializarnos en un área de interés que nosotros tengamos. En este proceso de especialización, pues nosotros tenemos también una gran oportunidad para poder, en un momento dado, todo este conocimiento, pues aportar a la sociedad o en algún punto en donde nosotros queramos desempeñarnos en nuestra carrera profesional. Los posgrados es una especialización que nosotros seguimos posterior a esa licenciatura. Cabe destacar que hay criterios de ingreso a los posgrados. Estos criterios de ingreso, pues abarcan el tener una idea del proyecto que nosotros queremos seguir, que va a derivar en una tesis o en un proyecto terminal, en el caso del posgrado de Derechos Humanos. También el ingreso, para el ingreso se requiere de cierto nivel de inglés, en donde ese nivel de inglés, pues es un requisito muy importante que se considera también. Así también hay un examen CENEVAL, este examen CENEVAL se aplica a partir de tu registro, se te dan las instrucciones de cuáles van a ser las fechas del examen CENEVAL. También hay un examen de inglés para conocer el nivel y ver si puedes aplicar o no a este ingreso. Y también un examen psicométrico, entonces nuestra convocatoria se abarca tres puntos muy importantes. Y también pues el protocolo que tú tienes que seguir. Entonces es importante que se comuniquen lo más pronto posible, si es que están interesados al ingreso a estos posgrados, porque tienen que acercarse a un profesor, que es el que será su potencial director de tesis o proyecto terminal, en donde tienen que ir organizando y planeando cuál va a ser esa investigación que van a desarrollar. Que esa investigación, la parte del protocolo, del inicio de esa investigación, pues se presenta también es parte del proceso de selección. Entonces tienen que acercarse lo más pronto posible para ver cuáles son los proyectos que están disponibles, si es factible que se puedan insertar en alguno de estos proyectos que ofrecen los profesores investigadores de la institución y también pues cumplir la parte de los tres exámenes, que sería el CENEVAL, el psicométrico y el nivel de inglés. Muy bien, ahora nos ha mencionado que están abiertas las convocatorias para estos doctorados, maestrías, pero también hay otros posgrados, ¿no? Las fechas convocatorias. Sí, los otros posgrados es en producción orgánica, acabamos de escuchar todo lo que implica esta área hace unos minutos y también tenemos el posgrado de investigación histórico-literaria. Estos posgrados tienen una apertura anual y la convocatoria se abrirá a principios del siguiente año para ingresar en el verano. Ok, muy bien. Igual la información pues la encontramos en la página web, ¿no? Sí, así es. Cualquier duda que tengan, acérquense también con nosotros en el departamento de posgrado. Estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el correo es apoyopos arroba uabcs.mx Muy bien, pues ahí está el correo apoyopos arroba uabcs.mx, ¿no? También para más información. Bueno, doctora Liliana Hernández, le agradecemos muchísimo que nos haya venido a dar esta información. Por supuesto, cuando haya más convocatorias, más eventos, actividades para posgrado, pues por supuesto le daremos ya también la invitación. Muchas gracias y pues los esperamos. Es una gran oportunidad el poder especializarte, el poder hacer un posgrado. Son posgrados de calidad que tenemos, el de ciencias marinas y costeras, el de derechos humanos. Están dentro del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT y tienen oportunidad, tienen oportunidad de acceso a una beca, pero que otorga el CONACYT. El posgrado de gestión y emprendimiento social es un posgrado de nueva creación. Entonces, también está en miras de este registro entre el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Entonces, son posgrados que tienen una calidad y pues es una gran oportunidad que ofrece también la institución para seguir especializándose. Es decir, se me ha pasado a preguntarle eso, es decir, que a cierto tiempo también los evalúan, digamos, otras instituciones, como se puede decir, para demostrar porque son de calidad, ¿no? Sí, de hecho, el poder estar en el Sistema Nacional de Posgrados tiene que pasar por algunos filtros para poder estar registrados en este sistema y poder ser legibles a becas. Ok, muy bien. Pues agradecemos finalmente, doctora, que nos haya venido a brindar esta información. Por supuesto, repetimos, la invitación queda abierta para cuando haya más convocatorias, más actividades también. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Bien, continuando con más información, ahora nos vamos a escuchar sobre contaminantes marinos. Esto en voz del doctor Pablo Hernández, profesor investigador de aquí de nuestra Casa de Estudios. Desde el Estudio Mira, en el mar, desde ya hace varias décadas, desde el siglo pasado, se han identificado varios grupos de contaminantes de importancia. Este, podemos hablar desde los más clásicos hacia los modernos. Vamos a dividir los grupos o los contaminantes en clásicos y los emergentes. Y ahorita hablamos de los contaminantes emergentes, que es un tema muy importante. Pero de los clásicos, de los contaminantes clásicos que existen en el ambiente, estamos hablando de sustancias como, por ejemplo, metales pesados. Estamos hablando de sustancias tales como materia orgánica, que está disuelta en el ambiente y que nosotros aportamos como a través de los desagües, de las aguas negras, o incluso nosotros mismos llevamos algunos contaminantes hacia la playa. Hablamos de materias fecales, virus, bacterias, y todas estas sustancias son como clásicas ahí. Hay otras que son de importancia internacional. También para México es importante la contaminación a través de petróleo o derrames de petróleo y de hidrocarburos. Eso no debemos olvidarlo. Aquí en la Bahía de La Paz no se extrae petróleo, pero sí hay un flujo de algunas sustancias de hidrocarburos, que bueno, pues es necesario saberlo. Aquí en la Bahía de La Paz, de los contaminantes que se han identificado ya, se encuentran los contaminantes orgánicos persistentes. Estas sustancias orgánicas persistentes proceden de, por ejemplo, los insecticidas. Hacia algunas décadas, en el siglo pasado, regreso porque ya estamos en otro siglo, por ahí de la década de los ochentas, noventas, incluso en la década de los dos miles, se utilizaban algunos insecticidas o algunos herbicidas. Y estas herbicidas contenían, pudieran tener metales pesados, pero también pudieran tener otros derivados u otras sustancias. Una de las más preocupantes a nivel mundial es el DDT y sus derivados. Y en su nombre está la peligrosidad. Es que son persistentes a través del tiempo y aún son resistentes en las diferentes condiciones ambientales. Fueron también hechas, los químicos aventaron un 10 ahí en hacer esas moléculas. Hicieron una molécula muy eficaz para matar a las especies que nos afectan, pero, bueno, ahora sí que el pero no se vio décadas después, cuando estas sustancias llegaron al ambiente y afectaron a otras especies que no eran el objetivo. Entonces, como efectos secundarios, es que se vio que estas sustancias eran persistentes aún en el ambiente, entraban a los organismos y de ahí se iban hacia otras especies. Ahora nosotros estamos ahogados y literalmente en algunos casos nos estamos ahogando de plástico en el mar. Desde el estudio Estás sintonizando desde el estudio Entérate de lo que está pasando en otras latitudes Traemos las noticias universitarias internacionales más relevantes de las últimas horas Estamos de regreso en Desde el Estudio después de escuchar esta información sobre contaminantes marinos en voz del doctor Pablo Hernández, profesor de aquí, profesor investigador, sí, de nuestra casa de estudios. Antes de escuchar esta información, bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar, estaba aquí en la mesa, aquí en cabina, la doctora Liliana Hernández. Ella es jefa del departamento de posgrado quien nos vino a platicar acerca de la convocatoria a nuevo ingreso de posgrados aquí en nuestra universidad tanto para maestría como doctorado. Nos mencionaba hay algunas, bueno, algunas convocatorias. Por ejemplo, la maestría en derechos humanos está abierta, cierra el 11 de octubre, pero bueno, también nos indicaba que todas las detalles, ahora sé que la información en extenso, pues la pueden encontrar en la página web de nuestra casa de estudios. Por supuesto, también en los diferentes espacios, en los diferentes programas, les seguiremos mencionando, dando promoción a estas maestrías, a estos doctorados. Ahí está la información. Y bueno, es momento ahora de pasar a información internacional, saber qué está pasando en otras casas de estudio alrededor del mundo. Les platicamos que investigadores de la Universidad de Waterloo, esto en Canadá, diseñaron un dispositivo energéticamente eficiente que produce agua potable a partir de agua de mar, utilizando un proceso de evaporación impulsado principalmente por la energía solar. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2024, alrededor de 2.2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua limpia, lo que resalta la necesidad de soluciones tecnológicas innovadoras que puedan suministrar agua dulce de manera sostenible. La desalación es esencial para muchas naciones costeras e insulares, ya que permite, por supuesto, el acceso al agua potable en regiones donde decíamos la escasez de agua, pues es una preocupación creciente, es un problema actual. Para superar estas limitaciones, los investigadores de la Universidad de Waterloo se inspiraron en el ciclo natural del agua, emulando el mecanismo por el cual los árboles transportan el agua desde las raíces hasta las hojas. Por ello, han desarrollado un dispositivo que permite la desalación continua sin necesidad de un mantenimiento intensivo. Este avance ha sido publicado en la revista Nature Communications. Bueno, pues ahí está, gran avance en este tema de la desalación del agua. En más información, Universidad de Harvard confirma que varias empresas escogen a sus gerentes de mala manera. Eso es un estudio publicado por Harvard. Y es que, bueno, se reveló que un gran número de empresas están seleccionando a sus gerentes de manera ineficaz, lo que podría estar afectando seriamente su rendimiento y éxito a largo plazo. La investigación dirigida por expertos en economía y comportamiento organizacional concluyó que muchos de los métodos actuales de selección no son adecuados para identificar a los líderes más capacitados. El estudio mostró que, en muchos casos, las empresas eligen a sus gerentes basándose en características como la confianza o el deseo de ascender, pero estos factores pues no siempre predicen el buen desempeño de roles de liderazgo. Según los autores de la investigación, las personas que más ansían ocupar posiciones gerenciales son, en muchos casos, los menos o las menos los menos adecuados para dicho puesto. En más información, la Universidad Católica de Colombia participa en la cuarta reunión o ducal en Perú. Naibe Manotas Ortiz, ella es directora de la biblioteca, pues ha asistido a la cuarta reunión de la Organización de Desarrollo Universitario de América Latina y el Caribe, donde presentó un innovador programa diseñado para fortalecer la colaboración entre las bibliotecas afiliadas. En esta edición, la doctora Naibe Manotas propuso un enfoque dinámico y formativo que busca consolidar el papel fundamental de las bibliotecas universitarias y resaltar pues que pueden desempeñar en el marco de este pacto educativo global. La reunión contó con la participación de destacados talleristas invitados, quienes enriquecieron las discusiones y profundizaron también en los principios del PEC, destacando la importancia de la educación inclusiva y de calidad. Su propuesta no solo busca fortalecer la red de bibliotecas, sino también impulsar su contribución a las líneas de trabajo del programa, reafirmando el compromiso que las instituciones educativas con el desarrollo sostenible y el nivel de acceso educativo al conocimiento. Ese encuentro resalta el compromiso de Oducal y sus miembros para promover un futuro educativo más colaborativo y accesible para todas, para todos. Muy bien, hay esta información un poco lo que está pasando en otras universidades alrededor del mundo y ahora, cambiando un poco el rumbo, la línea de la investigación, de la información, bueno, les vamos a presentar la segunda parte de este fragmento de entrevista que ya escuchábamos hace un momento con el doctor Pablo Hernández sobre este tema contaminantes marinos. Desde el Estudio Desde el Estudio Ahora, nosotros estamos ahogados y literalmente en algunos casos nos estamos ahogando de plástico en el mar. Mega plásticos, macro plásticos, meso plásticos, micro plásticos y lo más peligroso hasta este momento que están avizorando los investigadores son los nanoplásticos. Si dividimos cien veces un milímetro, eso es un nanómetro. Es invisible para el ojo humano, pero para nuestro cuerpo humano no es invisible. Es probable, dicen los investigadores al respecto, que nosotros estamos ingiriendo plástico cotidianamente. Es probable que gran parte, un porcentaje mayor lo desechemos, pero hay una parte minúscula de esos plásticos que probablemente, y repito, eso no lo digo yo, lo dicen los investigadores que están haciendo estos estudios, una fracción muy probablemente está entrando por algún modo hacia el organismo. En mayo hubo una publicación que es el punto de partida y el punto también final de investigaciones de décadas donde encuentran residuos plásticos en la sangre de humanos. Imagina la dimensión de la que estamos hablando. Nosotros mismos ya tenemos, o es probable, no digo que ya así, la ciencia es cierta, esto es probabilidad, es muy probable que nosotros como humanos estamos expuestos a sustancias como el plástico y que están dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son los efectos? Eso está en investigación, es la frontera de la investigación todavía. Esta década y las generaciones que siguen nos debemos enfocar a la restauración, a la restauración del ambiente. Entonces, eso significa que sí hay posibilidades y se están buscando las posibilidades de remediar lo que nosotros ya nuestras generaciones hemos propiciado en el ambiente. Nosotros tenemos que prevenir lo que puede suceder y eso le toca también ya a una parte de los científicos hacer especulaciones, bueno, ya no especulaciones sobre la nada, sino proyecciones sobre datos científicos de qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento. Ya se hacían proyecciones del cambio climático, por ejemplo, y la emisión de CO2 y entonces, afortunadamente, estas proyecciones ya no van tan a la alza como se estaban viniendo y ahorita ya parece que hay una luz al final del túnel en cuanto al cambio climático. Pues bueno, ahora con la contaminación tenemos ese mismo camino que seguir, ver y prevenir qué es lo que nosotros y cómo nosotros podríamos ayudar a nuestro planeta para evitar la contaminación. desde el estudio desde el estudio ¿Quieres saber qué está pasando en otras universidades del país? A continuación, te traemos las noticias universitarias nacionales más relevantes de las últimas horas. 9.7 de la mañana estamos de regreso en este espacio después de escuchar esta parte 2 de este fragmento de entrevista con el doctor Pablo Hernández sobre contaminantes marinos. Es momento ahora de pasar a información nacional que está ocurriendo en otras casas de estudio de aquí de la República Mexicana. Les platicamos egresados de enfermería de la Universidad de Juárez de Tabasco trascienden fronteras de Universidad de Juárez y trascienden fronteras al laborar en Alemania y también en Estados Unidos. Y es que esta licenciatura en enfermería de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco ha trascendido la barrera geográfica del país al enviar a un grupo de egresados a laborar decíamos en Alemania y también en Estados Unidos. Es una especialidad de atención para adultos mayores así lo destacó el rector Guillermo Narváez Osorio es en el marco de los festejos por el 67 aniversario de este programa educativo que se imparte en la división académica de ciencias de la salud de aquella universidad. También en más información abre Universidad Politécnica de Querétaro convocatoria para sus maestrías. La Universidad Politécnica de Querétaro abrió su segundo proceso de admisión para tres maestrías que son alta dirección y estrategias digitales también la ingeniería en sistemas productivos e industria y por último la ingeniería administrativa los interesados tienen hasta el 30 de noviembre para entregar los documentos todos los requisitos correspondientes para estas maestrías también los estudiantes bueno se enfocan en soluciones tecnológicas para organizaciones de los MICPI pues que integran tecnologías emergentes en procesos operativos y diseñan también proyectos de inversión un poco lo que vaya se puede aprender en estas maestrías que decíamos quienes estén interesados pues tienen hasta el próximo 30 de noviembre para entregar la documentación correspondiente en más información les platicamos capacitan a guías de turistas sobre arte y cultura de Zacatecas dirigido a 25 guías de turistas de mencionado estado el pasado miércoles ayer iniciaron los trabajos del diplomado de formación de guías especializados en arte y cultura en Zacatecas y esta capacitación se realizó en la biblioteca de la unidad académica de contaduría y administración de la universidad autónoma de Zacatecas el diplomado ofrecerá una base de conocimientos teórico prácticos esto pues para formar a futuros guías que no sólo brinden información precisa y confiable sino que además pues guíen grupos de manera adecuada y eficaz dado que los guías de turistas son el vínculo entre los visitantes y el patrimonio de los destinos que se visitan este programa consta de 12 módulos distribuidos en 322 horas de formación que van de lunes a viernes de lunes a jueves perdón de lunes a jueves impartidos por docentes universitarios con amplia experiencia en arte cultura y relaciones humanas algunos de los temas que se estarán abordando son conocimiento arqueológico en el fortalecimiento del turismo zacatecano arte moderno y contemporáneo en el desarrollo discursivo del guía también arte prehispánico dentro de los recorridos turísticos de zacatecas y características del arte colonial en el contexto estatal bueno pues ahí está la información sobre algunas convocatorias algunos eventos también que se han realizado en otras universidades decíamos de aquí de nuestro país y bueno es momento ahora de pasar a información de aquí de la universidad autónoma de baja california sur entérate lo que está pasando en la máxima casa de estudios sub-californiana a continuación las noticias de la UAP muy bien es momento ahora decidimos de pasar información de aquí de nuestra universidad les platicamos la UAPS y el instituto de capacitación para los trabajadores del estado el ICTBCS inauguraron el pasado 30 de septiembre el curso introducción a la lengua de señas mexicanas esto pues con el fin de promover la inclusión diversidad y comunicación efectiva en el acontecer universitario con sede aquí en la casa de estudios sub-californiana el mencionado curso dio inicio con la participación de 17 personas y tendrá una duración de dos semanas esto con sesiones intensivas en un horario matutino la capacitación está propuesta para brindar herramientas a la comunidad universitaria esto con el fin de acercar a las personas y eliminar las barreras de comunicación contando con el apoyo de la maestra María Yesenia Zazueta Amador docente de lengua de señas mexicanas e integrante también del comité representativo de la comunidad sorda aquí en nuestro estado bueno mencionar ella será la instructora de este de este curso también en más información la UAPS puso en marcha el proyecto vamos a la plaza divulgación científica y diagnóstico de la problemática regional tiene el propósito fundamental pues de promover la apropiación social del conocimiento generando en la institución generado aquí en la UAPS en esta institución y también profundizar en la comprensión de los retos locales con miras pues a identificar alternativas de solución el proyecto inició en la comunidad de San Antonio donde estudiantes de posgrado e investigadores se reunieron en un espacio público esto pues para compartir parte de sus avances también resultados de investigación con la población así en un ambiente cercano y accesible integrantes de la comunidad universitaria expondrán temas de interés para la ciudadanía explicando de manera sencilla cómo sus investigaciones pueden contribuir a resolver problemáticas regionales en áreas como el medio ambiente la economía el bienestar social y también la cultura que de hecho y lo recordarán ustedes hace unos días estuvo aquí el doctor Ricardo Borges quien está a cargo de este proyecto quien nos platicaba justamente pues que ya iban a dar inicio también invitaba a la comunidad universitaria a que estuviera muy al pendiente de este pues muy bonito y muy cercano proyecto también a todas las comunidades rurales me parece principalmente que se titula así decíamos vamos a la plaza divulgación científica y diagnóstico de problemática regional por supuesto muchísimo éxito a quienes forman parte de este proyecto bueno cambiando un un poco el rumbo de la información y como ya lo saben cada mañana de jueves también nos acompaña aquí desde el estudio digo siempre no pero ahora en la mesa ahora en el micrófono nuestra compañera Diana Díaz quien nos trae la agenda cultural aquí en el estado a ver a dónde nos vamos a apuntar ahora Diana para irnos descubre el arte que te rodea con diversas actividades y recomendaciones que traemos para ti escucha la agenda cultural muy bien ahora sí ya oficialmente en la sección de agenda cultural Diana buenos días a ver platícanos qué eventos nos traes ahora buenos días feliz de regresar otra vez la verdad que creo que el jueves pasado no anduve por acá por ciertas cosas que pasaron con el transporte nuestro gran transporte público pero bueno pues bueno te traigo claro que sí desde la página del instituto sudcaliforniano de cultura porque recuerden que esa es nuestra fuente confiable aquí donde sacamos toda la información de todas las actividades que pueden realizar ustedes estos próximos días y bueno damos comienzo no sé si recuerden que le hemos estado dando difusión a esta gran obra de teatro titulada fuga en octubre rojo y pues bueno las fechas todavía siguen claro que sí de hecho ayer fue el estreno dio comienzo ayer 2 de octubre y las próximas fechas son el 3 de octubre 4, 9, 10 y 11 con los horarios 4 de la tarde y 7 y media y los días 5, 6 y 12 solamente estará a las 6 de la tarde a las 18 horas son las 6 de la tarde Horacio corroborame es que medio me confundo ahí con los números este ajá así es y pues bueno claro que tiene este un costo pero es una cuota de recuperación de absolutamente 100 pesos la verdad es bastante económico y tenemos claro que sí aquí información que a todos los estudiantes les va a llamar muchísimo la atención porque yo vi que estuvieron preguntando y bueno tienen el 50% de descuento todos los estudiantes también este INAPAM de igual manera la escuela de espectadores y trabajadores del ICC así que ahí lo tienen para que no haya algún pretexto de que sabes que no tienen 50% de descuento para que vayan y disfruten de esta gran obra de teatro titulada Fuga en Octubre Rojo que por cierto es la segunda temporada ya lo habíamos hablado anteriormente Horacio de que bueno esta obra se estrena consecutivamente y pues bueno tiene unas súper buenas referencias así que pues bueno ahí lo tienen que además perdóname nada más para agregar Diana participan también estudiantes de aquí de nuestra casa de estudios la verdad no sé que son algunos de comunicación discúlpenme no ubico muy bien por el nombre pero los he visto ahí en los videos fotografías que han compartido que además las personas que lo han ido a ver bueno se quedan con ahora sí que un muy buen sabor de decir es espectacular porque además trata de este tema que estuvimos digamos recordando el día de ayer la matanza de Tlatelolco que también se le conoce así es y de hecho sí hay algunos este chicos que estuvieron creo que aquí realizando su servicio y también bueno haciendo programas para radio así que como dices tú sí yo también algunos los identifico pues bueno como traemos ahí un poquitillo el tiempo cortito verdad les voy a decir ahí los otros este anuncios que traemos para ustedes y bueno este martes 8 de octubre de 11 de la mañana a 1 de la tarde totalmente gratuito este estará el museo de arte en Baja California Sur los invita al taller de finanzas musicales impartido por Emanuel Agúndez Encarnación licenciado en música por la UNAM y flautista profesional así que ahí lo tienen es totalmente gratuito este martes 8 de octubre de 11 a 1 de la tarde en la calle Francisco y Madero entre calle 5 de mayo e independencia Colonia Centro ahí lo tienen así que pues bueno para que vayan y lo disfruten como por último para cerrar este sábado 5 de octubre de 5 de la tarde a 9 de la noche en Setmar 30 Puerto Acapulco 1693 se llevará a cabo la astronomía en colonias prioritarias esto es con el fin pues bueno para apreciar todo aquello de la astronomía van a llevar este bastante material para que ustedes puedan apreciar de forma más cercana todo lo que es relacionado a pues bueno a esta bella arte que es la astronomía así que ahí lo tienen el 5 de octubre de 5 de la tarde a 9 de la noche en Setmar 30 y pues bueno Horacio por mi parte sería esto así de corridito porque pues bueno ya más adelante el próximo jueves les estaré hablando acerca sobre el festival del día de muertos que a pesar de que independientemente que apenas vamos comenzando octubre pues bueno ya empezaron las convocatorias para aquellas personas claro sí que quieran participar para el festival del día de muertos este ya sabes Catrinas y los premios que se estarán llevando a cabo y bueno ah mira me acabo de topar aquí por último este pues bueno el próximo 11 y 12 de octubre no se olviden del Tianguis Cultural ICC este tercera edición del festival latinoamericano 2024 y bueno estarán vendiendo este venta de productos y artesanías en el kiosco del malecón de 5 de la tarde a 11 de la noche si es que no me equivoco así que pues bueno ahí lo tienen así que ahora sí Horacio esta es mi participación del día de hoy muchas gracias Diana por tu participación nos dejaste ahora sí que con este anuncio de las convocatorias pues para altares para concurso de Catrina de Calaveritas que además fíjate nuestra casa de estudios ahora sí que dirigiéndonos un poquito aquí a la universidad pues obviamente sabes siempre realiza este tradicional festival de día de muertos y ayer justamente hace 19 horas se publicó la convocatoria para Calaveritas para concurso de Catrina anda con todo como siempre la verdad siempre la verdad ahora sí que 10 de 10 como dicen siempre si la fiesta mexicana estuvo buena espérense para el día de muertos yo he de decir yo he de agregar que ahora sí que una de mis fechas favoritas en el año es el día de muertos además de la navidad claro porque y además pues que es no sé tradicional en nuestro país ay hermosa aparte los colores es una gran parte que nos representa ante el mundo también ¿no? el día de muertos así es por esa manera vaya que tenemos de recordar a nuestros seres queridos pues que se han adelantado pero bueno ahí está nada más mencionar rápidamente en la página de facebook waps difusión cultural estas convocatorias que según tengo por acá cierran el 21 de octubre en pocos días parece que falta mucho pero saben muy bien pasa rapidísimo el tiempo ahí está la información vamos a ampliarla por supuesto en los diferentes espacios de aquí de Radio Waps y a quien desde el estudio le estaremos mencionando también constantemente sobre estas interesantes convocatorias nosotros nos despedimos nada más ay perdóname tantito nada más no quiero que se me pase esto también no 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 adelante adelante colecta de víveres por guerrero por supuesto también que sabemos se está digamos colectando aquí en nuestra casa de estudios el 2 3 y 4 de octubre esto decimos pues a beneficio de la comunidad danificada por el huracán John allá en el estado de Guerrero y pueden ustedes apoyar con alimentos de alimentos perdón no perecederos también artículos de higiene personal agua embotellada productos de limpieza ropa y cobijas el centro de acopio es aquí en el gimnasio de nuestra casa de estudios ese edificio ese pues sí edificio grande no amarillo con azul icónico que está prácticamente en la entrada bueno ahí se están ahí es el centro de acopio en un horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y también ya por la tarde de 5 a 7 y media ahí están pues este centro de acopio para apoyar a nuestros hermanos de Guerrero que han pasado pues por este pues por esta tragedia tan fuerte que fue este huracán John ahí está el apoyo bueno nosotros nos despedimos diana gracias nuevamente no de nada muchísimas gracias gracias a nuestra audiencia fiel audiencia que mañana tras mañana nos sintoniza en ese espacio mañana los esperamos por supuesto en punto de las 8.30 viene el doctor José Pérez Vensor profesor en geología de aquí en nuestra casa de estudios nos va a platicar sobre el INAGEC un interesante congreso él nos trae todos los detalles en el programa de mañana gracias nuevamente se despide en la voz Jesús Flores en los controles técnicos Diana Díaz gracias por sintonizar desde el estudio un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios de California te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM hasta la próxima de la semana de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!